Alicante ha presentado la planta de covidrio a Meles Artistes Foguerers, una campaña cuyo objetivo es apoyar a uno de los colectivos más dañados en esta época de pandemia, como son los artistas de fogueres de la ciudad. Tenemos muy claro por parte de este ayuntamiento, de este equipo de gobierno, que teníamos que llevar a cabo acciones con el fin de poder potenciar, por un lado, lo que es la situación tan complicada que están viviendo los artistas, como decíamos, los artesanos de monumentos de fogueres, y sobre todo empezar a impregnar la ciudad de Alicante de ese espíritu festivo, de ese sentimiento a través del arte efímero que nuestros artistas realmente nos asombran cada mes de junio. Para ello han presentado un concurso decorativo de contenedores para las hogueras 2021, para que los tradicionales contenedores verdes luzcan con la alegría y el colorido de las fiestas patronales. Lo que presentamos hoy es una invitación a todos los artistas del gremio Foguerer a que nos presenten bocetos, bocetos que luego en un jurado se seleccionarán 12 para que estos bocetos se plasmen en la realidad y decorren 12 contenedores que vamos a colocar en diferentes puntos de la ciudad a partir del día 17, 17 de junio. ECOVIDRIO, la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de los residuos de envases de vidrio en España, tiene un doble objetivo con esta campaña. Por una parte, apoyar a este gremio. Y por otra es que, aunando el icono de ECOVIDRIO, que es el iglú verde, al icono de la ciudad, como son las hogueras, se siga animando a reciclar. Tengo que recordar que, por ejemplo, el año pasado en Alicante se reciclaron del entorno a 5.500 toneladas de envases de vidrio. Decimos estas cifras y no tenemos un orden de magnitud, pero saber de lo que estamos hablando es, para hacernos una idea, si cogiéramos todos los envases de vidrio que se reciclaron el año pasado en la ciudad de Alicante, los pusiéramos en fila india, completaríamos más de 2.600 veces la distancia que tiene nuestra explanada de España en Alicante. O sea, es una cifra importantísima. Los 12 artistas se seleccionarán a través de un concurso al que se pueden presentar todos aquellos que formen parte de este gremio de fogueres de Alicante. Las bases del concurso pueden consultarse en la web larecicla.es barra fogueres.